Sí se pudo. El poder femenino se hizo manifiesto y finalmente el Comité de Evaluación decidió que sí, que será una convocatoria para mujeres para ocupar el cargo de comisionadas dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Las vacantes se generarán a partir del 1 de marzo del próximo año, pero por primera vez el Comité determinó convocar solamente a mujeres en cumplimiento a la reciente reforma constitucional en materia de paridad de género. La salvedad es que en caso de que no pudieran integrarse las listas con un mínimo de tres aspirantes, se emitirían una nueva convocatoria para mujeres y hombres. Esta es una oportunidad de contribuir al país y no solo al desarrollo profesional de las mujeres, sino también a la necesidad de incrementar su participación en posiciones de liderazgo porque hay mujeres preparadas, profesionales y con capacidad técnica. Aplaudible el compromiso del Comité de Evaluación, del INEGI y del Banco de México con la igualdad de género en nuestro país.